Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Gokber Kildrm y Semre Arda dieron un paso en el camino hacia el matrimonio. El famoso actor Gokber Kildrm y su novia Semre Arda, una de las nuevas y populares parejas, vivieron un nuevo punto de inflexión en su relación. Las familias de la pareja se reunieron en una reunión especial el fin de semana pasado, y esta reunión anunció que Gokber Kildrm y Semre Arda dieron un paso hacia el matrimonio. El encuentro, que tuvo lugar el pasado fin de semana, tuvo un ambiente muy emotivo ya que las familias de la pareja se reunieron por primera vez. La familia de Gokber Kildrm recibió calurosamente a Semre Arda, y la familia de Semre Arda también abrazó a Gokber Kildrm con gran amor. Durante el encuentro, las parejas compartieron una agradable cena y tuvieron la oportunidad de conocerse mejor. Las familias expresaron abiertamente su apoyo a la relación de Gokber Kildrm y Semre Arda y expresaron su gran satisfacción de que las parejas estuvieran construyendo un futuro feliz juntos. Gokber Kildrm y Semre Arda prefirieron proteger su vida privada manteniendo su relación alejada de las cámaras. Sin embargo, este encuentro con las familias de la pareja demostró que llevaron su relación a un nivel más serio y comenzaron a dar pasos hacia el matrimonio. Quienes rodean a la pareja afirman que el amor y la armonía mutuos de Gokber Kildrm y Semre Arda han fortalecido su relación y que están decididos a construir un futuro feliz juntos. Además, se cree que con la unión de las familias de la pareja, sus planes de boda han comenzado a tomar forma con mayor claridad. Pero creo que pospondrán un poco esta idea de matrimonio. Porque por lo que he oído, ambos son mencionados en un nuevo proyecto en el verano. Así que esta boda puede planificarse para el invierno. Esta reunión especial despertó curiosidad sobre el futuro de la relación de Gokber Kildrm y Semre Arda, y los fanáticos esperan con entusiasmo los próximos pasos de la pareja. Todos los fans ofrecen sus más sinceros deseos para un feliz matrimonio de Gokber Kildrm y Semre Arda, y les desean a la pareja lo mejor para una vida matrimonial feliz y exitosa. ¿Crees que estos dos se adaptan? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós. Gracias.